Ruth, mi pequeña Ruth, lo linda que estás, como has cambiado en tan poco tiempo. Don Martín, y usted sigue siendo el mismo desde que lo conocí. Ahora que te veo bien de cerca, me recuerda a alguien que vi hace poco. Yo pienso que debes estar recordando a mamá cuando era joven, ¿no? No, no se te ocurra, no digas semejante cosa, Raquel siempre tuvo cara de vieja. Además, tú eres una rosa, una rosa, y Raquel no es más que una lechuga arrugada. Papá, estás hablando de su mamá. Gabriela, no te preocupes, mamá es igual. Don Martín, ven a verlo porque yo lo recuerdo con mucho cariño. Y yo a ti también. Para mí siempre has sido como un ángel. Y está de un viejito adorado que no se va a estresar y no se va a preocupar por quedarse aquí en su habitación, ¿me lo promete? Te prometo lo que quiera. Después de verte a ti, ¿qué te importa el resto de los invitados? ¿Y ellos quiénes son? Obreros. ¿Vienen a acompañar a mi papá? Son tres hermanos que trabajan aquí en la construcción de una caballa. ¿Hm? Hermanos. ¿Cómo se llama? Yo soy Oscar Reyes. Oscar Reyes. Él es Juan y Franco. Oscar Reyes. Bueno, pues me parece muy bien que estén acompañando a Don Martín. Nos están esperando. Don Martín, me encantó verlo. Espero que nos volvamos a ver muy pronto. Yo te estaré esperando. No olvides el camino. Claro que no. Permiso. Eh, 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 muchacho. ¿Qué le pasó con Blu? Ya sé. Esa muchacha es muy linda. Es algo... especial. ¿Qué estaban haciendo arriba? Saludando a Don Martín. Ojalá no hayan tenido un mal rato. Todo lo contrario. Me encantó verlo. Él es un viejo encantador. Ojalá todos fueran como él. Tu mamá está algo preocupada. Vamos. ¿Qué haces aquí? Te dije que te mantuvieras alejada. Lo lamento. Pero decidí venir, Doña Gabriel. ¿Cómo te hago entender que estás obrando mal? Escúchame. Escúchame usted. Quise renunciar a mi empleo para escaparte de mis problemas y mis secretos. Pero ustedes me convencieron de que me quedara. Y si lo hice, no fue para escaparte de la realidad, sino para enfrentarla con la cabeza en alto. No quiero seguir escapando cobardemente. Quiero poner la cara. Eva, por lo que más quieras, quiero comprobar que aún tengo valor. Si fallo, le prometo que me largo de aquí para siempre. Donde nadie conozca mi vergüenza. Eva. Qué bueno que está aquí. Estamos necesitando. Deme eso. Eva. Me parece increíble que Martín se haya comportado amablemente. Ay, para nada. Todo lo contrario. Se portó muy bien. Pasó un rato muy agradable. Además, tuve la oportunidad de conocer al hombre más guapo que he visto en mi vida. ¿A quién te refieres, Ruth? Es un secreto. Mami, no me ocultes nada. Nunca te había oído hablar así de un hombre. ¿Quieres un trago? Me alegra mucho que estés aquí, Eva. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor, gracias. ¿Quiere tomar algo, señorita? No, no, no tomes nada, niña. Mamá, es solo una copa. No te preocupes. Gracias, señora. Yo también quiero una. La necesito en este momento. Tiene una hija muy linda, doña Raquel. La felicito. Le pido a Dios que la conserve por muchos años para que pueda disfrutar de su compañía. Permiso. ¿Qué empleada tan amable? Eva es mucho más que una empleada. Es como si fuera parte de la familia. Ya lleva muchos años con nosotros. ¿Vas a subir, tígita? Sí, señor. Ay, si buscas un baño, aquí abajo hay uno. Ven, yo te llevo. Ay, no, déjame, quiero estar sola. Además, debo hablar con alguien. Vale, 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 vale. ¡Gracias! 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 Soy yo. Sé lo que siente Eva. Lo sé. Pero quiero sentir a Ruth enteramente mía. Doña Raquel. Debo parecerle una vieja detestable y egoísta. Pero compréndame. Lo único que tenemos Calixto y yo es a Ruth. Y si la tenemos es gracias a usted. Eso nunca lo olvidaré. Todos los días le doy gracias a Dios por usted y por lo que hizo. Y perdóneme si le hago sufrir con mi conducta. Silencio, silencio. Llegó la hora de anunciar el compromiso de mi hija Jimena con el señor Leandro Santos Uribe. Mira cómo duerme el viejo. Igualito un bebé. ¿Cómo no va a dormir si se tomó una botella y media? Podríamos aprovechar para irnos, ¿no, Juan? Sí, hombre, vámonos de una vez, Juan, ya. Sí, hombre, vámonos de una diferencia. ¿Vale? ¿No me va a dormir? Oye, ¿qué crees que estás haciendo, hombre? Es medianoche y el camino es bastante largo. Vámonos. Vayan, vayan ustedes. Yo los alcanzo después. No te quedas, gran carajo. Si tú te vives con nosotros. Que se vayan. ¿Que no entendiste o qué? ¿Qué? Vamos. ¿Qué? ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar. Pero me hace sentir mujer. ¿En qué diablos tenía que quedarse? ¿Por qué? ¿Por qué ahí? Porque se quedó impresionado con esa muchacha Ruth. Igual que nosotros. No seas ingenuo, Franco. No se quedó por ella, sino por Norma Lizondo. ¿No viste cómo se miraron? ¿Qué pasa? Que nos regresamos a esa casa. No voy a permitir que cometen disparos. No, Oscar, déjalo. A ver, ¿y cómo se va a regresar a la casa, eh? ¿Quién lo va a llevar? Eso es problema de él. No vas a pelearte delante de toda la gente, ¿sí? Sigue. Que se arregle como puedas, ya. ¿Te pasa algo, Fernando? No veo a Norma y a Sarita. Seguramente subieron a ver a mi papá. No me gusta para nada la actitud de Norma. ¿Se ha pegado en ella? Todo el tiempo ha estado silenciosa en el cielo maldito. Ya sabes cómo está. Es mejor dejarla tranquila. Fernando, ¿por qué no disfrutas de la fiesta? No es justo que te preocupes tanto. Ven, ven, vamos. No es justo que te preocupes tanto. No es justo que te preocupes tanto. No es justo que te preocupes tanto. ¿Norma? ¡Norma! ¿Qué es esto? ¡Norma! 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 Mírame, yo soy la otra La que tiene el fuego La que sabe bien qué hacer Tu sonrisa es la caricia Que me mueve, que me hace enloquecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una fiera inquieta Que me da mil vueltas Y me hace temblar Que me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme Por la que se muere Por la que respira Yo soy su mujer Si no hubiéramos estado los tres Juraría que estaba alucinando Esa muchacha Ruth es idéntica a Livia De haber sido su hermana gemela Pues no fuera tan parecida Lo único que se diferencian Es en el carácter Livia era sencilla y tímida Y esta es una niña rica Que hace lo que se le viene en gana ¿Sabes lo que pensé Cuando fue al cuarto de Don Martín? Que nos abrazaría Y se iba a poner a llorar Que se yo Pero cuando vi que no le importamos Pues me di cuenta Que era otra persona Es como si se hubiera levantado De la tumba Como dice Juan Yo pensé que iba a enloquecer Se lo vi como El más impresionado de los tres Ese terco de Juan Estas son horas de llegar A ver Juan Si puedes saber Que estabas haciendo en esta casa No preguntes nada hombre Te quedaste por ella cierto Por Norma Elizondo Es que estas loco Juan Y no te das cuenta Que eso nos va a mandar al diablo ¿Cómo te hago entender Que te olvides de esa mujer hombre? Oye te quedaste con ella cierto? Fuiste capaz delante de toda la gente Que había en Hacienda Ya deja la pregunta Era así No se que diablos me pasa Con todo lo sucedido anoche Cuando vi a esa muchacha Creí que era nuestra hermana Pensé que me estaba volviendo loco Y después Cuando me vi con Norma Confiesa que estuviste con ella Grandísimo descarado ¿Qué te pasa hombre? ¿Qué te pasa? ¿Dónde tienes la cabeza Que no mide las consecuencias Juan? ¿Sabes qué? Eres un grandísimo irresponsable ¿Me oyes? Los hoy no te importan ¡Claro! ¡Por Dios! ¿No es muy temprano Para que empiecen a pelear? Tú y yo tenemos que hablar Norma Te vi anoche Con ese hombre Con Juan Reyes Yo creí que lo que estaban viendo mis ojos no era Pero te vi allí con él Estabas a escondidas detrás de las paredes A unos pasos de toda la familia Y de la gente que se encontraba en la casa ¿Cómo te rebajas de esa manera Norma? ¿Qué te ocurre? Tú olvidas que eres una mujer casada ¿Y? ¿Qué? ¿Te horroriza que me sienta atraída por él? ¿Vas a condenarme por eso Sarita? Yo lo sospeché Yo lo sospeché Desde que te vi conversando con ese hombre Pero jamás me imaginé que esto estuviera sucediendo Norma Yo entiendo que para ti sea difícil Porque desde un principio sabía que no podías comprenderme Tal vez te comprendería si se tratara de otro hombre Sé que tu matrimonio no anda bien Y que tienes derecho a enamorarte Pero de un obrero como ese Norma ¿Y no aceptas que me interese en alguien como él? Norma por favor, por favor aterriza Somos hijas de una buena familia Somos bien criadas y educadas ¿Cómo te dejaste enredar de un tipo como ese Norma? Juan es un hombre decente Si lo fuera te respetaría Y mantendría su puesto No confío ni en él ni en ninguno de sus hermanos Parecieron que hubieran llegado con el propósito de hacernos daño ¿De qué maña se valió ese tipo para enloquecerte Norma? Fui yo Fui yo la que me acerqué a él Estás mintiendo para protegerlo ¡Es verdad! Yo fui la que lo hice ¿Y sabes por qué? Porque es el... Es el primer hombre en mi vida que me gusta de verdad ¿Te has acostado con él Norma? Sí Varios veces ¿Y sabes que lo he disfrutado? Plenamente ¡No perdiste la vergüenza Norma! Pero te juro que soy capaz de contarle absolutamente todo a mamá y a Fernando Si te sientes en la obligación de hacerlo Sarita ¡Anda! ¡Ven! ¡Diles! ¡Diles! ¡Que estoy saliendo con tu obrero! ¡Diles! ¡A mí la verdad no me importa! ¡Hazlo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa lo que están discutiendo? Salita tiene algo que decir tu mamá ¿Qué tienes que decirme, Salita? Nada Norma y yo vamos a dar un paseo Te espero afuera, Norma ¿Por qué no me delataste? Porque primero tengo que hacerte entender que estás obrando mal, Norma Tú no sabes lo que siento, Sarita Como un capricho, como una aventura vulgar esto puede pasar Sentiste el impulso de estar con ese hombre y ya, quieto, satisfecho el deseo Se remedia a esto ¿Ah, sí? ¿De qué manera? Olvidándote de él y acabamos con la construcción de esa dichosa cabaña Y Juan y sus hermanos salen de la hacienda Juan podrá salir de donde sea Pero nunca saldrá de mi cabeza Te estás comportando como una loca, Norma ¿Cómo puedes cambiar a Fernando por un tipo como ese? Fernando es un hombre decente Es un hombre pulcro Y ante todo es tu esposo, Norma Pues podrá hacer lo que sea Pero para mí, Juan es una persona muy especial Tú no puedes estar hablando en serio Esto es ridículo Pues no tengo miedo Porque ya no soy una niña Y no tengo miedo de enfrentar mis responsabilidades Ni tampoco tengo miedo de defender lo que son mis derechos ¿Tus derechos? ¿Sí? ¿Me puedes decir cuáles son tus derechos? ¿Cuáles son mis derechos? Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a equivocarme Tengo derecho a vivir Así todo el mundo me señale con el dedo, empezando por ti Claro que sí Es increíble Es increíble lo que están logrando estos hombres Primero Jimena y ahora tú Jimena, ¿qué tiene que ver con todo esto? Ay, ¿para qué quieres que te lo diga? A ver, al fin de cuentas se va a casar con Leandro Norma, no hay una manera de hacerte entender que lo que estás haciendo es un disparate Sí, ¿sabes que es una locura? Pero es una locura que me hace vivir Anda Le diles a todos lo que está pasando Corre, diles Acaba con todo esto de una buena vez, hazlo No seré yo quien lo diga Esto es tan terrible Tan terrible que se caerá por su propio peso Y cuando eso ocurra No digas que no te lo advertí Y no me pidas ayuda porque no te la voy a dar, Norma Sí, suena Sí, suena BLOM leve Fundación Un gran misterioso Cada noche me deslumbras Y te pierdes al amanecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre? Una fiera inquieta Que me da mil vueltas Y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Loquita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme Por la que no duela Machita cante con cana de amor Dije, data con el tengo el pe Flag Yo pa' el caldo A mi si no veros A mi si no veros En un maristo de Golds A mi si no veros A mi si no veros Ay, ¿qué pasa? Respira. Sí, todo quedó muy tranquilo después de la reunión. Ni siquiera mi papá ha molestado en todo el día. Con todo el trago que se bebió, duerme como un bendito. Bien dicen que después de la tempestad viene la calma. No creo que esta calma dure mucho. Algo me dice que la tempestad mayor está por llegar. ¿Me disculpan? ¿Les pasa algo? Las noto muy extrañas desde esta mañana. ¿Tienen algún problema, niñas? Sí, lo hay. Y no es mío, sino de ella, mamá. Y me perdonan, yo también me retiro. ¿Pero no has terminado de comer? No tengo hambre, Jimena. ¿Me vas a decir qué es lo que pasa con Norma? Nada, Fernando. Ella está de mal carácter y yo no tengo por qué aguantármela. Eso es todo. Sospecho que se trata de algo más. ¿Tú por qué te preocupas tanto por ella si tú a ella no le importas nada, Fernando? Tal vez tenga razón. Fernando. Discúlpame, discúlpame. Yo no quise ofenderte. No tiene importancia. Al fin de cuentas es la verdad. Fernando. Sabes que no me gusta entrometerme en tu vida privada, pero puedo darte un consejo. Dime. ¿Por qué no haces valer tus derechos como esposo? Norma te ignora. Hace contigo lo que quiere, no duerme contigo. Y ni siquiera disimula su indiferencia ante los demás. ¿Tú crees que debes soportar eso, Fernando? Trato de evitar problemas. Ella es difícil, tú lo sabes. Por más difícil que sea, debería llamarle la atención. No dejes que se te salga de las manos porque así se alejaría más de ti, Fernando. Si quieres salvar tu matrimonio, acércate un poco más a ella y no la descuides en ningún momento. ¿Qué quieres? ¿Hablar contigo? ¿No crees que es hora de acabar con esta situación? No podemos continuar separados ocupando cuartos diferentes, Norma. Pensé que ya lo habías aceptado. Por un tiempo sí, pero no indefinidamente. Estaba esperando que te pasara la crisis, pero no tendré más paciencia. Si es así, ¿por qué no pensamos en la separación definitiva? Divorciémonos, Fernando. ¿Ya? Trato de acercarme y me dices eso. ¿Crees que la solución, la gran solución a nuestros problemas es el divorcio? Sí, es la única solución. Para ti tal vez, pero no para mí. Yo te amo, Norma. Yo no te quiero, Fernando. No tengo que repetirte lo que tú no sabes. Lo único que sé es que no seguiré soportando más tus rechazos. Ay, mira. Ay, por favor, sal ya. Sal de mi habitación. Déjame sola, por favor. Ya te dejé mucho tiempo sola. Ahora voy a reclamar mi lugar y a exigir mis derechos como esposo. Si los desconoces, te los enseñaré por la fuerza. ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. Necesitas conocerme como hombre y me conocerás. No, déjame, no, por favor. Déjame. Déjame. ¿Así es como quieres que te trate? No. Déjame. Fernando. Déjame. Déjame. Calicita, mi nieta, desgraciado. ¿Qué hizo baño? Norma. Mi abuela, pero que no se va a acercar a mí porque no sé lo que estoy capaz. Mi niña, venga, venga. Abuela, no sé lo que soy capaz. Mi amor. No. ¿Qué has visto, Panchita? En un abrir y cerrar de ojos se formó una pelea espantosa. Es que yo no me explico cómo salir de allí bien librada. Nunca, en mi vida de cantante Nunca había presenciado semejante Que era una pesadilla No, Panchita, yo no quiero regresar a ese bar Ni loca, nunca Los clientes son una peste que no respetan Ni saben comportarse No hay ningún tipo de seguridad, Panchita Las peleas se repiten y nadie las puede detener Hasta que llega la policía, nadie Me dejas con la boca abierta, mujer ¿A qué antro fuiste a parar? A uno de los pocos negocios que no manipula El sinvergüenza de Armando No, mi amor, aunque te quedes sin trabajo No vuelves a ese sitio Es que no es justo que una cantante como tú Tenga que someterse a esas situaciones Ay, Panchita, yo no sé qué voy a hacer Tal vez tendré que irme de la ciudad Y probar suerte en otro lugar Porque qué más hago A comenzar de nuevo cuando ya tenías un hombre bien ganado, no Me parece muy injusto Es que si supieras la falta que haces en el bar Alcala Armando ha intentado reemplazarte pero no ha podido Porque cada cantante que lleva sale peor que la anterior Con decirte que soy la estrella en este momento Ay, Panchita, tú eres muy buena Pero no tanto como tú Oye, hermana Si Armando prometió devolverte todo lo que te quitó Y hasta el empleo en el bar, ¿por qué no aceptas? Panchita, de ese desgraciado No quiero ni la gloria Ay, no hay que ser Mira, el orgullo es bueno Pero la soberbia mata El hombre está arrepentido Deberías darle una oportunidad Y darte la ti misma No, Panchita, y por favor no trates de convencerme Está bien No hables con Armando Pero por lo menos atiende al señor Fuentes Él quiere verte Y me pidió que te llevara Ay, el señor Fuentes No es eso otro que está de parte de Armando Él hace todo lo que él le dice Esta vez no Te aseguro que quiere hablar contigo por su propia cuenta No te niegues Prométeme que esta noche irá a salvar Alcalá Fernando, espera Fernando No quiero que te marches sin antes hablar de lo que sucedió anoche Creo que no hay nada que decir No eres un hombre violento Eres un hombre decente que siempre ha demostrado control ¿Por qué trataste de esa manera, Norma? Hasta el más paciente tiene sus límites A usted le consta todos los desplantes que he soportado Te desconozco Lo que hiciste anoche no tiene nombre Acepto que perdí la cabeza y me dejé llevar por la ira Intenté hablar con Norma Y me provocó No pude soportar lo que me dijo No la presiones No la obligues a hacer cosas que ella no quiere hacer Ese no es el mejor camino para lograr su amor No sé cómo voy a lograrlo Se me agotaron los recursos, Gabriela En este momento debe estar odiándome más que nunca No te odia Pero sí está resentida contigo Me disculparé Pero no ahora Los dos estamos muy alterados Lo haré a su debido momento Abuelo, tú debes saber lo que pasó Cuéntamelo No, no, no No quiero hablar de cosas desagradables No Nada más que de recordarlo ves una rabia de todos los demonios Norma y Fernando se pelearon anoche, ¿cierto? No sé qué tiene ese desgraciado en la cabeza Él mejor que nadie sabe cuál es la situación de Norma Y se comporta como un rufián de eso que la... Ajá No me hagas hablar, señorita No me hagas hablar Lo he dicho una y otra vez Pero nadie me hace caso Ese matrimonio no tiene sentido Pero allí siguen torturándose Norma no lo quiere Norma se casó con él porque Gabriela la obligó No, abuelo, yo no creo que Fernando se separe Él está muy enamorado de ella Enamorado Enamorado de los beneficios del matrimonio Lo que está es arruinado Y claro, si se separa de Norma Pierde todos los privilegios que tiene en esta casa Yo no sé a dónde piensa llegar Pero si le vuelve a levantar la mano Él va a saber quién soy yo Va a saberlo Norma ¿Qué quieres? No puedo dejar de pensar en ti Ni en tu situación Si ya sabes lo que pasó Me imagino que estás de parte de Fernando Te defiendes como una fiera Si intenta tocarte, no es cierto No soporto su actitud Hace que recuerde lo que pasó Cuando esos canallas me ¿Sabes una cosa? Con tal de evitar que la historia se repita Yo soy capaz De hacer lo peor Y por eso no me arrepiento De haberle pegado, Sara Cuando Estás con Juan Piensas en lo que te pasó No Con él me pasa Todo lo contrario Él me ayuda a olvidar Es un hombre tierno Es incapaz de lastimarme Es como si fuera Un niño grande Por el que siento Amor y Y deseo Sé que te repugna Todo lo que te estoy diciendo Así que Mejor vete No, no No sé ni qué pensar Norma No puedo juzgar Si haces bien o mal Solo sé que No puedo volverme contra ti Porque eres mi hermana Yo tengo mis principios Y no te secundo Pero tampoco puedo condenarte Quiero que sepas eso La vieja Raquel y su sobrino se pasan La vida ha metido en esta casa Vienen todos los días Doña Gabriela Los invitó a almorzar Eh Menos mal que hoy trajeron a Ruth Me agrada que esté aquí esta muchacha ¿Está aquí? Calixto sigue con sus achaques Se puso muy mal después de la fiesta Lo siento mucho ¿Lo ha visto el médico? No Lo vi todos los días Y ahí lo mantiene A punta de medicinas Raquel ¿Ya no tienes temor de traer a Ruth? No, Gabriela Estaba muy prevenida con Eva Pero ahora confío en ella Es una buena mujer Y sé que es prudente Además No puedo privarla de ver a Ruth No sería justo Yo tengo un chisme ¿Vamos? Ven Buenos días Buenos días, señorita Ruth Me alegra verla nuevamente A mí me encanta esta hacienda ¿Cuál es su nombre? Eva Eva Rodríguez Para servirle Eva Yo quería preguntarle ¿Usted qué me puede decir De los trabajadores de esta hacienda? ¿De los vaqueros? No De los tres hermanos Los que están encargados De la construcción Bueno, son tres muchachos sencillos Que abandonaron sus tierras Para dedicarse a su oficio La verdad no sé mucho ¿Por qué se interesa en ellos? No No, por nada en especial Simple curiosidad Lo que pasa es que me llamó Mucho la atención Cuando los vi en el cuarto De don Martínez Allá hay uno de ellos Eva Necesito hablar contigo Sí, señora Con su permiso, señorita Ruth Oscar ¿Cómo estás, señorita Ruth? Con muchos deseos de hablar con usted Pues no sé de qué, pero... ¿Qué dirá? Me gustaría conocerlo mejor Usted me agrada y cuando alguien me cae bien No dudo en tratarlo Pues se lo agradezco mucho Pero no sé qué decirle Que sí Simplemente diga que sí Y que también le interesa conocerme Y que algún día va a aceptar Que salgamos por ahí A conocernos y a hablar ¿Qué le parece? ¿Se me está hablando en serio? Claro que le estoy hablando en serio ¿Por qué? ¿Le molesta? No, no, no No me molesta Lo que pasa es que ustedes se me parecen Pues me parecen muy amables Y no sé qué decirle ni qué responder Veo que lo pongo muy nervioso Pero mire, ¿sabe qué, Oscar? No se preocupe Cuando me conozca Se va a dar cuenta Que yo no soy ninguna chiflada Ni mucho menos Porque eso es lo que está pensando En este momento, ¿verdad? No, ¿cómo crea? En ningún momento ¿Sabe qué? Voy a seguir frecuentando esta casa Y en cierta forma lo haré por usted También una cosa me agrada mucho ¿Se puede saber qué hacías hablando con ese tipo? Solo estábamos hablando ¿Por qué? ¿Te parece raro? Estabas muy entretenida hablando con Oscar Sí Sí, sí, me gusta hablar con las personas Sobre todo con la gente que me agrada Voy a volver a esta casa Quiero ver cómo sigue con la construcción No te lo puedo creer Ahora también sabe de arquitectura Mete las narices en todo Yo no sé ni por qué nos acompañó ¿Habaste con ella, con Ruth Uribe? Sí ¿Te atreviste a molestarla? No la molesté Ella solita se acercó por su propia cuenta Y les juro que me pone muy nervioso No solamente porque siento que estoy frente a Libia Sino por las cosas que me dice ¿Qué te dijo? Pues que le causo curiosidad Y que quiere ser mi amiga o qué sé yo Me interesa conocerme y que yo la conozca a ella No sé qué le pasó conmigo Pero desde el primer momento se interesó en mí Eva ¿Quién es Ruth Uribe? ¿Por qué me preguntó eso? Porque usted conoció a Libia, nuestra hermana Y sabe que se parece mucho Y nosotros estamos enloquecidos con su parecido Se parece mucho, es cierto Pero no deben interesarse en ella La señorita Ruth es hija de doña Raquel Y no tiene nada que ver con los miembros de esta casa Por mucho que se parezca a su hermana No se atrevan a acercarse Ni la molesten Respétenla, por favor Respétenla Libia Sure Libia No 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 Uno B by Gracias por ver el video.